Nosotros tenemos muchos años con este problema encima, y este problema se fue agudizando, mientras la Fuerza Armada se fue deteriorando. Fue un proceso paralelo. Entonces tenemos ahora una Fuerza Armada que fue preparada en su momento precisamente antiguerrilla, que tenía todo el entrenamiento y la capacitación para poder enfrentar a los grupos irregulares en territorio venezolano, que eso con el tiempo se fue perdiendo, y precisamente se quiebra de manera quizás más dramática con Nicolás Maduro en el poder. Entonces, en este momento lo que tenemos es, ustedes están en presencia del peor momento de la Fuerza Armada en su historia. Nosotros tenemos mucho equipo militar, tenemos armamento, somos de los del país, quizás después de Brasil, más preparados en lo que a la parte armamentística se refiere, pero no somos el mejor preparado en estos momentos en lo que a personal se refiere. Entonces, lo que ha venido haciendo el régimen venezolano es cubrir baches, agujeros que tiene la institución en momentos determinados, con presencia de rusos, de chinos, es decir, de extranjeros, que ellos han ubicado en algunas de las tareas que militarmente cubría la Fuerza Armada. Y a la Fuerza Armada la han ido ocupando en cargos administrativos, en una cantidad de empresas, cerca de 22 empresas, que están a cargo de la Fuerza Armada, que no tienen que ver nada con seguridad y defensa.